Buenos días a todos esos amigos que se conectan a la página de su estimado ingeniero, arquitecto, Gimigón del Torres Aguilar. Aquí seguimos, le presentamos el movimiento de aquí, del municipio de Ayali. Los buses vienen desde San Rafael. Están completamente llenos de insumos y todo tipo de cosas. Un buen movimiento aquí de la gente. Viene una puerta de lluvia, compadre. Cabezada de lluvia. Estamos compartiendo aquí. Aquí el lugar que viene de Ayali. Esto va para que miren el movimiento aquí. Que se maneja en la zona norte. La zona norte de Ginoteca. Después le explico, Ayali es uno de los ocho municipios del departamento de Ginoteca. Y un municipio altamente productivo. Un municipio agrícola. Ganadero. Aquí hay bastantes comerciantes, amigos que se han venido a trabajar. Este es el municipio. Y ahí han sobresalido. Le invitamos a todos. Es cualquier cantidad de buses que sale para cada lugar. Para Esteliz salen como unos 20 buses. Esteliz salen casi cuatro buses. Como entonces los muchachos de Celaya. Otros buses que pasan para la Concordia. Esteliz y todo. Esteliz salen como unos 20 buses que se han venido a la zona norte de Ginoteca. Siempre compartimos aquí en la parte urbana del municipio de Ayali. Pueden ver. Esteliz salen como unos 20 buses que se han venido a la zona norte de Ginoteca. Perro de la chamba. Otros buses van para Esteliz. Esteliz. Esteliz creo que está para Esteliz. Por Miraflor. Por la Reserva de Miraflor. Bonito el recorrido. Lo que pasa es que está bien mal el camino. Lo que pasa es que a veces no nos reparan. A veces por cuestiones de. Conservar lo que es la Reserva Forestal. Muchos me preguntan por qué no reparan el Camino de Miraflor. Pero es por ese problema. Porque es Reserva Forestal. No Reserva Forestal. Entonces las Reservas Forestal se protegen. Para que no haya deforestación. Por lo menos ahí. Ahí es difícil encontrar un banco de material selecto. Entonces. De hecho. Difícil componerlo. Le pegan medias reparadas. Pero queda malo. Por eso. Porque no es la hecha buena carpeta de robamiento. O material selecto. Entonces. Ya pueden ver. Toda la gente aquí trabajando. En su negocio. Subtrabajando. Fuerte. Que tenemos un amigo. Comerciano. ¿Cómo ha dicho, Yalí? Muy buena tarde, hermano. Gracias, ingeniero. Por darme la oportunidad de estar aquí. Tomando ese video con usted. Muy bueno. Este. La ciudad. Y el departamento de Yalí. Donde se produce la papa, el café, los granos básicos. Como decía él. Es un país productivo. Es un pueblo productivo. Donde se cosecha. Un muchacho. Bien tranquilo. Bueno, saludos a todos esos amigos entonces. Que vieron el video. Ahí se lo miran indiferido. Lo pueden compartir. Aquí. Ahí compartimos siempre con amigos. Que vienen a comerciar de otros lugares. Para que ellos puedan dar testimonio. De que es bueno para el negocio. Entonces, me invitamos aquí a. Todos ellos quieren venir a vender aquí. Ese es el sector de Granada. De San Juan del Sur. Aquí están estos lugares. Saludos ahí para Cuño. Para el coñadito tiene una buena venta ahí. Un saludo para el Ocasio Roce. Así es. Que el señor me lo bendiga. Chao y nos vemos hasta el. 24 de diciembre. Hasta el 24 de diciembre. No, perdón. Hasta el próximo video. Que el señor me lo bendiga a todos. Eso, miro.